Cada uno de nosotros tiene esa pieza musical que le levanta el ánimo. A veces con los vaivenes de la vida necesitamos una pausa mental y espiritual, y es ahí cuando la música hace su magia. Mi vida como músico no ha sido exitosa mundialmente, pero crear canciones desde cero o con influencias musicales de los artistas a quienes sigo y admiro, es parte de lo que comentaré en este podcast que hago por amor a la música. Suscríbete a la playlist oficial de Spotify titulado Mi Año en Canciones, y escucha la canción de fondo mientras disfrutas del podcast. Recuerda que este podcast estará publicándose cada martes y domingo, ahora en esa nueva etapa y temporada. También te recuerdo que si gustas ser parte de mis Patreon, puedes apoyarme en Patreon, o en Paypal, en los enlaces que están en la página. Por Cash Apps al usuario Andy O.R.R.A.M.S. 770106, y si estás en México, en la tarjeta Banregio 4741-7442-0019-0469. Te recuerdo una vez más, para disfrutar de este podcast, al momento de que yo te diga, comenzamos, empezará la descripción de la canción, y tú puedes ponerla de fondo para escucharla y entenderla. Y también después, escucharla completa. Yo soy Andy Ortiz, y esto es Por Amor a la Música. Así es, buenos días, buenas tardes, buenas noches a ti que me escuchas en este programa de Por Amor a la Música. El día de hoy es una canción de una banda inesperada para el tipo de música que tiene esta canción. Esta canción se llama He's a Liar, y es el primer sencillo del álbum de los Bee Gees, realizado el 19 de septiembre del 81. El álbum se llama Living Eyes, y es una canción escrita por los hermanos Barry, Robin y Maurice. Obviamente, los Bee Gees. Es muy distinto a los últimos tres álbumes de los Bee Gees, que incluyen primeramente música de estudio, y algunas publicaciones, más que nada tirándole a los discos. He's a Liar tiene algunos invitados de músicos, como Don Felder de las Águilas en la guitarra líder, Harold Cowart en el bajo, Steve Gadd en la batería, y Richard T. en el piano. Una versión que es ligeramente más larga, fue realizada en Alemania, en un sencillo de 12 pulgadas, y después en Japón, como una compilación de colecciones raras, y fue grabada entre los meses de febrero y junio del 81. Esta canción se rumora que fue inspirada por un enemigo de los Bee Gees, que estaba una... Bueno, suele pasar. El enemigo en ese tiempo era su manager. Y era un tipo de pelea, una disputa que tenían con su manager de grabaciones, Robert Stidwood. Y a ese tiempo, los hermanos después se reconciliarían con Stidwood, y serían buenos amigos. Pero siempre, siempre las broncas con los managers, porque los managers avariciosos quieren sacar más que el artista, que es el que crea las músicas, las canciones, perdón, y el manager siente que tiene el derecho de cobrar más. Sí está bien que consigan las tocadas y todo ese tipo de contratos, pero definitivamente, si no es por el arte que crean los músicos, ese representante no tuviera nada. Y a veces puede ser que también los músicos, sin un representante, no pudieran hacer nada, pero la mayor parte del tiempo ha habido bandas que pasan del representante y se manejan a sí mismas con resultados muy buenos. Y obviamente, bueno, aquí los Bee Gees, lo bueno es que lograron arreglarse con él. A pesar de que esta canción no suena nada como los Bee Gees, como te dije, no era nada parecido a la forma de la música disco, los Bee Gees ya no querían tocar algo nuevo de los Bee Gees que no sonara a disco, así es que después de seis números consecutivos, números unos consecutivos en los Estados Unidos, His Al-Ayar llegó al número 30, que estaba muy lejos de las alturas de los éxitos de los 70. Sin embargo, la canción lo hizo mejor en Grecia, en Holanda, España, Italia y Francia. En Italia, el sencillo vendió 60 mil copias en dos semanas. La canción apareció como una compilación llamada Cuentos de los Hermanos GIF en 1990. La revista Record World dijo que era un ritmo como looping, como repetitivo, recorriendo a sintetizadores que hacían el bajo y los Bee Gees hacían obviamente sus armonías ya bien conocidas. Un video fue hecho para esta canción en el cual los tres hermanos GIF y la actriz de 16 velas Haviland, Morris, hacen como que un hombre es el amante de una mujer topado por Haviland y Morris, bueno, pues logra darle dos besos y entonces les disparan después de volar desde su casa. Morris va de la policía a pie cerca de ser atrapado. Eventualmente, él es acorralado por la policía que puede de alguna forma escaparse nuevamente y en una toma un carro maneja por la oscuridad con Mauricio que le sigue a pie siendo persiguido por la policía una ambulancia con Robben y Haviland adentro siguen el video hasta que se acaba. Los hermanos en su momento, bueno, hicieron la canción en varias tomas y sin más, esta canción, como te digo, si tú la escuchas vas a decir no puedo creer que sean los Bee Gees pero sí señor, sí lo son y la verdad es una pena que no haya logrado estar en los primeros lugares porque sabemos que la prensa y que la gente es muy tradicionalista y no puede ver que un artista cambia su estilo como le sucedió a muchos o que quieren hacer algo distinto a lo que siempre porque creando que no aunque puede ser una fórmula se aburre, el artista siempre quiere estar creando y cuando se encasilla en un solo lugar puede ser que alguno les funcione y hay casos como Maná y otros músicos pero menciono a Maná porque es el que todos le echan que todas las canciones son lo mismo bueno pues con los Bee Gees creo que pasaba lo mismo ellos estaban cansados de hacer ya que fueran catalogados como música disco cuando en realidad lo que ellos tenían eran sus armonías vocales entonces aquí He's a Liar es una muy buena canción que espero que sea reivindicada no nada más en los lugares donde logró sus números uno sino también en el mundo actual ya nada más queda uno de los hermanos aquí pues ya ni modo aquí va listo prepara tu reproductor de audio y empieza con una muy buena introducción con ese intro de guitarra muy buenas guitarras armonizadas acá caray aquí este la letra vamos a empezar perdón ahora sí continuando te decía que la introducción tiene una muy buena guitarra tiene una muy buena introducción una de las mejores a mi gusto y dice así estaba estaba sorprendido por la luz que yo vi a través de tu ventana con la gran intención de no ver nada estaba en la oscuridad y los vi juntos tú estabas en sus brazos y yo estaba en mis rodillas pon las cartas sobre la mesa no hay necesidad de fingir tienes que ser cruel para ser amable él puede vender tu amor su amor y tú se lo pagarás porque él es un mentiroso él es un mentiroso y yo debería saberlo mentiroso él es un mentiroso y yo debería saberlo esa parte está con ganas sigue bueno ellos me dijeron que me caí pero no lo recuerdo solamente recuerdo que estaba hacia viéndose abajo y estaban ahí mis pies había humo en el aire y el dulce olor a cuero estaba abajo por la ventana y abajo en la calle bueno tengo frío y hambre pero todavía estoy vivo y no es como quiero que sea hay una mano en mi hombro y dijo que yo sobreviviría pero él es un mentiroso es un mentiroso y yo debería saberlo y yo debería saberlo mentiroso mentiroso y yo debería saberlo wow y otra vez esa es la parte más padre esa es la parte más padre obviamente ya cuando se acabe el podcast puedes escucharla y disfrutarla con tus audífonos para que veas de lo que te estoy hablando esa riqueza musical que hicieron en esta canción nada que ver con lo que conocíamos de los VGs por eso la recomiendo no era por el hombre que estaba bloqueando la unidad no fue por la limusina roja estaría a millones de kilómetros de la escena de crimen y de alguna manera en esta locura creo que ella era mía pero soy un mentiroso es un mentiroso y debería saberlo ahí en la parte final es si no fuera por el hombre que estaba bloqueando la unidad es un mentiroso es un mentiroso y yo debería saberlo mentiroso es un mentiroso y yo debería saberlo mentiroso mentiroso él es un mentiroso y yo debería saberlo y así se va haciendo un fade out que te decía que el fade out es el hecho de bajarle el volumen a la canción hasta que termina es una canción que la mera verdad a mi gusto verdad obviamente a mi gusto mi egoísta gusto mi egocéntrico gusto musical dice que es una de las mejores canciones de los VGs pero los conservadores la gente que no quiere salir de lo mismo va a decir que definitivamente no es de lo mejor de los VGs pero porque no suena disco simple y sencillamente por eso y yo considero que los VGs eran mucho más que canciones románticas mucho más que canciones disco y creo que y creo que esta canción es una muestra de que si hubieran hecho un poco más de canciones de ese estilo posiblemente bueno lo más probable es que se hubieran separado porque no hubieran gustado porque la gente seguía queriendo los éxitos de la noche por la fiebre del sábado en la noche o la de vaselina y cosas así pero creo que esta canción tiene mucho muchos muchos elementos de buena música rock con sintetizadores eso es lo que me gustó que no es unas guitarras eléctricas 100% sino que son sintetizadores y hacen que suene interesante aparte de todas las armonías de los hermanos Gip yo soy Andy Ortiz que por eso por cierto mi nombre es parte en honor al hermano de ellos llamado Andy Gip por algo ahí tengo este nombre de Andrés también Andy hasta luego